No me queda otra opción. Otto es mi hijo. Bueno, no será la primera noche que duermo aquí. Y así aprovecho de ver algún departamento que tengo. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, Otto! ¡Ah, mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Soy Miguel Ignacio! ¿Por qué viene sin avisar? ¡Es en mi oficina, soquete! Sí, pero yo soy guachimán nocturne. ¡Escúchame, igualados! ¡Quiero que desinfecten el sofá en este momento! Sí, sí, está bien. No hay problema. Y la alfombra también. Bueno, en tal caso también el escritorio, ¿sí? ¿Qué? ¿En mi escritorio también? No, no, no. Ahí no pasó nada porque se rompió la pata. ¿Recuerdas, amorcito? Ah, sí. Sí, mi bombón. Ahí nos caímos y nos rodamos por alfombra, ¿sí? Señorita Delgado, prepare su reemplazo para mañana a primera hora. Sí, jefe. Y límpeme bien mi oficina. Jefito, jefito, jefito. Jefito, una pregunta. ¿Qué? ¿Cuánto me vio? Seque, seque, seque. Seque, seque. Seque, seque. Seque, seque. Seque, seque, mamá. Seque. Ajá. ¿Y esas maletas? Esas maletas. ¿Ves? Me botó de la casa Isabela, Gladys. Qué desgraciada. ¿Y por qué, ah? Porque la dejé plantada en el matrimonio. Ah, ¿y qué quería que hicieras a ver si se había perdido tu auto? Sí, pues, pero eso no lo entiende ella. Ven acá, hijo. Ven acá, hijo. Ay, Juan Papá. ¿Y qué quería? Que la abandones, ¿qué? Ella piensa que ahora que Otto está cerca, a mí, tú y yo vamos a regresar, imagínate. Qué tontería, ¿dí? Sí, sí. Ay, Juan. Ella no sabe que tú y yo somos parte del pasado. A mí lo único que me interesa ahora es mi hijo. Ay, 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 ay. Bueno, te dejo ahí jugando con el Otto, ¿ya? Voy a preparar la comida. Ya, a ver, vamos a jugar, ¿ya? Ese es mi Otto, mi Otito. Y en esta misma casa fue engendrado. ¡Canta! A ver, con tu carro. Bueno, ahora cuéntame. ¿Por qué me sacaste del oficio? Tenía que sacar de ahí por Manolo porque... ¿Tú qué haces acá? ¿Qué hace tu amigote acá en la casa? No sé, habrá venido a ver a su hijo, ¿no? Sí. Sí, sí, Viviana, tranquila, no pasa nada. Solo vine a estar un rato a jugar con Otto. ¿Un rato? ¿Ves, mi amor? No hay de qué preocuparse. A jugar. Sí. Ajá. A jugar. Sí, claro. ¿Y las maletitas? ¿Las maletas? Mi, Ignacio, no me digas que... Sí. Isabela me llevó todo de la casa. Acá no te vas a quedar, ¿ah? Pero, mi amor... No, acá no se va a quedar. Pero, mi amor, ya no se ha dicho que yo... Señora Viviana, Raúl, ya la comida está lista. Ah, muchas gracias, Gladys. ¿Qué te parece, mi amor, si todos nos juntamos a la mesa y cerramos? ¿Todos? Sí, todos. Nosotros. Dos, ¿te refieres? Todos. Nosotros dos recién casados que vivimos solos en un departamento chiquito. ¿No? ¿Por qué no mejor te das una vuelta? Sí, sí, claro. Me llevo a otro. Sí, porque todavía no termino de trabajar. ¿Y con papá? ¿Sí? Sí. Raúl, por favor, mírame un ratito a otro. Sí. Gladys, dame su casaquita. No sé qué le hay de comer. ¿Por qué no vienes a jugar con nosotros, mi amor? No quiero. ¿Por qué no? Mira su calcetazo. Es lo máximo. Es bonito, pues. ¿Qué? Ya sabía, nadie se ha entendido. Raúl, ven. Yo te voy a hacer así, mira. Ay, mira. Oye, oye, oye. Es muy bonito. Oye, ¿te dije que de ninguna manera se iba a quedar acá? Bueno, yo no sabía. A lo mejor se quedó dormido. Oye, oye, tú. ¿Qué pasó? ¿Te dije que no te podías quedar acá? ¿A qué nueva vida te refieres, hijo? Me voy, vieja, me voy. ¿Y se puede saber a dónde te vas? No, no se puede saber porque ni yo sé a dónde me voy. Me voy a... a encontrarme. ¿Con Fernanda? No, no, con ella ya la fregué. Ah, entonces te vas a encontrar con la otra muchacha, Cayetana. No, 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 no. Esa loca no la quiero ni ver. ¿Tienes una nueva? Sí, sí, mi sobrina. No, no, no hay ninguna nueva. Me voy solo. En busca... de mi destino. Ya, burles, 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 burles. Y ahora a ver cuando vuelves hitoso. Pero, hijito, ¿te vas por lo que ha pasado con Fernanda, joder? No. Señora Charo, ¿aviso mi uniforme? No, para nada. Yo no toco tus costes, Sherlock. No, ¿lo lavo por casualidad? No, 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 no lo lavé. Ay, no lo encuentro por ningún lado. Lo debes haber dejado en otro sitio. No, Grace, yo nunca regreso a casa sin mi uniforme. Pero vamos, se ayuda a buscarlo. No, 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 no hay tiempo. No sé, me pondré cualquier cosa. Si el ómnibus me deja, me descueta en el día. Bueno, permiso. Este pan es una maravilla. Para un pancito. Brequito, brequito. Ah, Diana, perdóname. Es que nos quedamos jugando hasta tarde y, bueno, nos quedamos dormidos. Sí, claro. Parece que yo me seguí de largo. ¿De verdad? ¿Por qué te mentiría? ¿Que te estoy haciendo propósito? No tendría por qué, Miguel Ignacio. Si quisiera, podría quedarse a dormir en un hotel cinco estrellas. Sí, por supuesto. Porque preferiría quedarme a dormir en un sofá todo incómodo, con la columna toda torcida. Ay, Miguel Ignacio, yo a ti ya no te creo nada, ya. Está bien. Está bien, Viviana. ¿Sabes qué? Sí, sí, es la verdad. Preferí quedarme a dormir todo torcido en un sofá como este. ¿Pero sabes por qué lo hice? No. Lo hice por este cachetóncito precioso. Mira. ¿Qué hizo? Se quedó dormido su papá. Es tu papá. Ya. Es tu calabra. Ok, me voy a listar. Ya regreso. Ya vengo. Ya vengo, no vi nada. ¿Qué haces, Miguel Ignacio? Creo que... Yo con nueve signos me da el encanto de Otto. Venga. ¿Venga? Venga. 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 Este es paillacho. Este es paillacho. ¿Ya te vas a la juicina, D? Sí, la dice. Es que, como estoy trabajando todo el día, no me puedo ver al Otto. Entonces estaba pensando que te lo puedes llevar a la oficina Hasta que consigan nomás un nido sin rubias onzas que se creen que son profesoras No, Lari, ¿qué voy a hacer yo con un niño con monto en la oficina? No, 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 un momento, es perfecto, es perfecto, sí, claro Me lo llevo así, lo introduzco al mundo de los negocios de una vez Ah, no, no está muy chiquito para eso Gladys, si hubiera hecho lo mismo con Nicolás, no sería el inútil sin don de mando que es ahora Es perfecto, es perfecto, mejor que vea a su padre como se come el mundo El otorongo y el otoronguito A ver, Otto, ¿cómo hace el otorongo? ¿Ya verás? ¿Ya verás? ¡Ay, qué lindo Miguel Ignacio, por Dios, con Otto, qué hermoso, ¿no? Se lo veía tan tierno, tan dulce Sí, te lo dije, Gladys lo humanizó, sacó lo mejor de mi amigo La verdad, y la imagen de ellos tres como familia, linda, ¿no? Qué lástima que Miguel Ignacio se tenga que ir tan lejos de las lomas Ay, sí, pues ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? El silencio incómodo este, ¿qué pasó? Pensé que ibas a decir algo ¿Yo por qué voy a decir algo? No sé, tú dirás Pues si yo no tengo nada que... ¿Qué? No hagas eso ¿Qué cosa? Me estás tratando de manipular Yo no te estoy manipulando Me da pena nomás que Miguel Ignacio se tenga que ir de las lomas No, no hagas eso No hagas eso ¿Qué cosa? No hagas eso, me estás haciendo quedar como la mala del cuento Como la bruja del cuento Y yo odio ser la bruja del cuento Y eso viene desde el colegio Porque en cada actuación yo tenía que ser la bruja Porque las rubiesitas, tontitas y linditas, esas eran las princesitas Y las pelo largo y flacuchentas como yo Tenían que ser las brujas Porque tengo pelo negro Y es así Y tengo rollos con eso, tengo muchos rollos con eso todavía Y te lo he contado, ¿no es cierto? No Por supuesto que te lo he contado Y no tengo plata porque mi jefe no me paga lo suficiente para ir al psicólogo Ya, ya, ya Yo te quiero mucho con tus rollos y todo Pero más te quiero cuando eres generosa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!